...y robo de base para Julio Borbón. Jorio Bonifacio conecta un batazo altísimo, el galinero izquierdo en la zona de seguridad, señores! Guau, 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 señores! Esta frase tiene que sonar a cada minuto. Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen! Ahí vienen los tigres del Licei! Cuadrangular Coca-Cola, disfruta de los tigres del Licei con Coca-Cola. Siente el sabor, con Navidad claro los días son ilimitados. Actívate con los nuevos paquetes de internet ilimitados de 1, 3 y 5 días.